muy buenas compañeras como estáis bueno vamos a por otro día más de entrenamiento con ya o fit go lo que venga mucho ánimo y a tope a darlo todo ello y como material hoy únicamente una silla vamos ahí y con ello vamos a calentar empezamos por el cuello como ya sabes con movimientos suaves vamos ahí iremos bajando poquito a poco simplemente sígueme a otro tenemos prisa en estos movimientos con el cuello que evitamos dolor siempre delante sacamos en los hombros hacia delante y hacia detrás sacamos pecho y ahora todo el movimiento siguiendo estos tres estiramientos un poquito más suave y ahora podemos un poquito más rápido todo el movimiento completo no perdemos ahí rango de movimiento abrazamos nos escondemos no queremos saber nada del mundo abrimos eso es le damos todo vamos a y ahora abrir y cerrar estamos cruzando delante del sectoral cruzamos los brazos vamos un poquito más de ritmo eso es venga 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 sigue perfecto venga vamos con circunducciones de brazos hacia delante brazos hacia delante de toda la vida venga eso es más ritmo vamos ahí perfecto y ahora hacia detrás un poquito más suave y ahora le damos ritmo eso es eso es sigue 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 grande perfecto vamos con rotaciones del tronco vamos a activar esa zona media del cuerpo el core abdominal y lumbar ritmo medio y no paramos y ahora vamos con las inclinaciones laterales para activar la misma zona y acompañamos un poco con el movimiento de brazos eso es perfecto sigue así vamos no pares vamos vamos el torso y arriba extendemos cadera sacamos culo hacia delante un poquito venga cogemos un ritmo suave no muy elevado y vamos vamos con rodillas hacemos mini sentadillas con las rodillas y pies bastante juntos y ahora desde debajo creamos círculos a un lado y al otro lado vamos igual mismo movimiento ahora desde debajo abrimos arriba eso y activamos bien rodillas y tobillos venga movimiento contrario desde arriba abrimos hacia abajo las rodillas eso sigue cogemos algo y vamos a hacer rotaciones del tobillo primero en un sentido y luego en el otro eso es venga 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 no pares que terminamos el calentamiento rotaciones al otro lado venga como último ejercicio y al otro lado eso es venga dentro y aquí tenéis la estructura de la rutina de hoy de darle una vista rápida porque empezamos enseguida venga ánimo en nuestros abrazos ahí vamos abrimos y cerramos fuerte venga no pares vamos es nada de 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 vamos con las flexiones ya sabes adaptarás a tu nivel desde el más básico con flexiones inclinadas luego pasando al suelo con rodillas sin rodillas y con eso no eres suficiente sube los pies a una altura venga vamos no pares esas flexiones activar bien ahí tu pector al vamos y y y y y y y y y Venga sentidito, modo de relajación Nos ponemos en posición de plancha en el suelo Y en este caso con los antebrazos Vamos ahí, aguanta All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga fuerte, vamos Extiende bien los codos, puñetazos fuertes hacia delante Vámonos, no pares Ahí terna, esos dos brazos Y vamos, no pares Venga, ritmo Vamos ahí All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga con esos burpees, ya sabes Al igual que las flexiones, adaptados a tu nivel Y ya sabes, puedes hacerlo con plancha Con plancha doble Es decir, bajando a plancha antebrazos Con flexión, dejando caer el pecho O con una flexión normal Como estás viendo aquí en pantalla Así que venga, adapta este ejercicio A tu nivel Y no pares Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga que con este terminamos la ronda La plancha inclinada climber Es decir, como si fueras una escaladora Venga, vamos ahí Rodillas arriba fuerte Vamos, vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, estos abrazos ahí Y vamos, abrimos y cerramos fuerte Venga, no pares Vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Vamos con las flexiones Ya sabes, ya sabes, adaptalas a tu nivel Desde el más básico Con flexiones inclinadas Luego pasando al suelo con rodillas Sin rodillas Y ya Y con eso no eres suficiente Sube los pies a una altura Venga, vamos No pares esas flexiones Activar bien ahí tu peitoral Y vamos All right, rest time my friend Tiempo de descanso Venga, sencillito Venga, sencillito De plancha en el suelo Y en este caso Con los antebrazos Vamos ahí Aguanta All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga fuerte Vamos Extiende bien los codos Puñetazos fuertes Fuertes hacia delante Vámonos No pares Alterna Esos dos brazos Y vamos No pares Venga, ritmo Vamos ahí All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, con esos burpees Sí, ya sabes Al igual que las flexiones Adáptalos a tu nivel Ya sabes Puedes hacerlo con plancha Con plancha doble Es decir, bajando a plancha Antebrazos Con flexión Dejando caer el pecho O con una flexión normal Como estás viendo aquí en pantalla Así que venga Adapta este ejercicio A tu nivel Y no pares Vamos, vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, que con este terminamos la ronda Plancha inclinada Climber Es decir, como si fueras una escaladora Venga, vamos ahí Rodillas arriba fuerte Vamos, vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, estos abrazos ahí Y vamos Abrimos y cerramos fuerte Venga, no pares Vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Vamos con las flexiones Ya sabes, ya sabes Adáptalas a tu nivel Desde el más básico Con flexiones inclinadas Luego pasando al suelo Con rodillas Sin rodillas Y ya Y con eso no eres suficiente Sube los pies a una altura Venga, vamos No pares esas flexiones Activar bien ahí Tu pectoral Vamos Vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, sencillito Con modo de relajación Nos ponemos en posición de plancha En el suelo Y en este caso Con los antebrazos Vamos ahí Aguanta All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga fuerte Vamos Extiende bien los codos Puñetazos fuertes Hacia adelante Vámonos No pares Alterna Esos dos brazos Y vamos No pares Venga, ritmo Vamos ahí All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, con esos burpees Ya sabes, al igual que las flexiones Adáptalos a tu nivel Ya sabes Puedes hacerlo con plancha Con plancha doble Es decir, bajando a plancha antebrazos Con flexión Dejando caer el pecho O con una flexión normal Como estás viendo aquí en pantalla Así que venga Adapta este ejercicio a tu nivel Y no pares Vamos, vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, que con este terminamos la ronda Plancha inclinada Climber Es decir, como si fueras una escaladora Venga, vamos ahí Rodillas arriba fuerte Vamos, vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, sus abrazos Vamos ahí, vamos Abrimos y cerramos fuerte Venga, no pares Vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Vamos con las flexiones Ya sabes, ya sabes Adáptalas a tu nivel Desde el más básico Con flexiones inclinadas Luego pasando al suelo Con rodillas Sin rodillas Y ya Si con eso no eres suficiente Sube los pies a una altura Venga, vamos No pares esas flexiones Activar bien ahí tu pectoral Vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, sencillito Con modo de relajación Nos ponemos en posición de plancha En el suelo Y en este caso Con los antebrazos Vamos ahí Aguanta All right, place time my friend Y en modo de descanso Venga fuerte Vamos Extiende bien los codos Puñetazos fuertes Hacia adelante Vámonos No pares Ahí terna Esos dos brazos Y vamos No pares Venga, ritmo Vamos ahí All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga Con esos burpees Ya sabes Al igual que las flexiones Adáptalos a tu nivel Y ya sabes Puedes hacerlo con plancha Con plancha doble Es decir Bajando a plancha Antebrazos Con flexión Dejando caer el pecho O con una flexión normal Como estás viendo Aquí en pantalla Si quieren Adapta este ejercicio A tu nivel Y no pares Vamos, vamos, vamos All right, place time my friend Tiempo de descanso Venga, que con este terminamos la ronda Plancha inclinada Plancha inclinada Climber Es decir Como si fueras una escaladora Venga, vamos ahí Rodillas arriba fuerte Vamos, vamos, vamos Vamos All right, rest time my friend Tiempo de descanso No hemos terminado Al suelo Al suelo Acabamos con abdominales Vamos ahí Venga, con ese crunch primero Nota bien la contracción del abdomen Venga, no pares Vamos Venga, venga, venga Nos quedan este 15 segunditos Y dos ejercicios más Sin descanso Vamos, que terminamos Venga, venga, venga Ahora sí Vamos Fuerte Este último minuto De entrenamiento Vamos Vamos Ahí ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, ahora sí Con esto lo tenemos Y nada Decirte que estires De manera libre Aquellas zonas que notes Más resentidas del entrenamiento Y también te recomiendo O espero, mejor dicho Tu comentario Sobre las sensaciones Que tienes ahora Al terminar Y ya sabes Si comentas Hay premio ¡Vámonos! ¡Ey yo! ¡Vamos! Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos Muy pronto